Celica PvP Series 2 Atención clanes de Free Fire Algo muy importante que les tengo que comentar ¿Se acuerdan el torneo de PvP Series Que vamos a enfrentar a los mejores jugadores de Brasil Contra los mejores jugadores de la TAM? Bueno, les comento Ahora mismo Whitsound me envió una lista De lo que ya prácticamente están confirmados que son Les dejo aquí A Pelapato Luka D'Aloji Rupnai Sins Dante Goss Bank Y LDC Amigos, présteme atención clanes de Free Fire Necesito que me envíen a su mejor integrante Recuerden que tiene que estar totalmente limpio Porque va a haber sistema anti-programas, anti-hacks Para que lo tengan en cuenta El premio son 3 mil dólares Son 16 de Vlatan 16 de Brasil Que se van a enfrentar en PvP Salas de 200 de vida Con reglas y todo Me tienen que escribir al privado Para poder ingresar y participar Los líderes de clanes Que quiero que me envíen Sus integrantes son OG Neutro God Focus Naguara Donato RG4 Michael TC de Mr. Steven Lee Gengly CDG Compares Denino Con su 7-0 Virus Gaming Da Fonseca Dragons El equipo de Ectorino Y el equipo de Esport DM Monstruo Y también Quiero recordarles Amigos Que todos ustedes Pueden participar Porque voy a estar dando Chance a nuevos talentos Pero No dejen de enviar A sus mejores integrantes Porque este torneo de PvP Va a estar increíble